Si nos quedamos en nuestro pequeño rincón del mundo. Es muy provechoso preguntar sobre Spinoza a los diccionarios filosóficos como el de Mautna, el de Baldwin o el de Ferrater Mora, y a las historias generales como la ya citada de Bertrand Russell, la de Julián Marías y la de Guillermo Fraile, llena, como no podía ser de otra manera, de bibliografía. Desde luego para la enseñanza de Spinoza resulta esencial dirigirse a ese gran profesor de secundaria que fue Alain, quien no sólo dio su visión personalísima, sino que al mismo tiempo quiso que Spinoza se revelase por sí mismo. Pero es un diccionario filosófico decididamente personal y modelado sobre el de Voltaire, el de Fernando Sabater, quien al igual que Borges pone por las nubes el libro de Alain sobre Spinoza, y se ha dejado de enseñar por él, donde encuentro un hilo importantísimo del que tirar. En su artículo sobre Spinoza, Sabater conjura en pocas líneas, en el sentido de convocar, porque ya hemos visto que es una de estas palabras que significa una cosa y la contraria, muchos fantasmas que aterran a fanáticos izquierdistas y derechistas. El cosmopolitismo, el laicismo, la espiritualidad difusa al estilo de aquella religiosidad de Mautna y de Alain, el sincretismo, el eclecticismo e incluso el asistematismo, bestia negra, de quienes consideran esa estupidez de que no se puede hacer filosofía sin sistema, porque al igual que les pasa a algunos valencianos con la paella, piensan que es filosofía única y canónicamente, que filosofía es única y canónicamente lo que ellos comen en su casa. Vale la pena leerlo, pero nos detendremos en la noción de libertad subjetiva. ¿Pero de qué libertad subjetiva habla si Spinoza es determinista y acaba aniquilando la identidad personal? La clave está sin duda en ese puente entre Oriente y Occidente que tiende al principio de su exposición. En los sistemas filosóficos de la India, no pocas veces la iluminación es la oscuridad, el despertar es dormir sin soñar, la liberación es la extinción y Dios es la naturaleza, sin que esto sea un eufemismo para burlar a los inquisidores. La libertad subjetiva de Spinoza, desde luego, no consiste en que el sujeto sea libre, sino en librarnos del sujeto, en un juego de palabras semejante al del oráculo de Pirro. Ya Pierre Bell en su diccionario e Immanuel Kant en El fin de todas las cosas de 1794 habían intentado relacionar a Spinoza con la filosofía oriental, naturalmente para censurarlo. Pero hubo que esperar a Theodor Goldstieker y sobre todo a Friedrich Max Müller para que se trazara la necesaria comparación con el sistema vedántico y con su principal expositor, con su principal maestro Adi Shankaracharya sin que dejara de persistir la analogía con el budismo, como en el libro Spinoza y Buda, Visiones de un Dios muerto del judío lituano afincado en la Universidad de Chicago, Samuel Max. Samuel Max, que en realidad no era. Al igual que Friedrich Max Müller, se puso ese Max, pues él también se puso Max cuando se llamaba Moshe, bueno, no es, firma como Samuel Max Melamed, pero era Samuel Moshe Melamed, o sea, era Moisés, cambió Moisés por Max. Murió de apendicitis, por cierto, en Chicago. Bueno, una operación que salió mal, según recuerdo. Pues este libro, Spinoza y Buda, Visiones de un Dios muerto, en fin, no fue la mayoritaria, más que con el budismo, se lo relacionó con el Vedanta, una relación que fue seguida fructíferamente por pensadores indios como Hayavada Narrao, Nalini Mohan, Mukherjee, Shastri y muchos otros, hasta nuestros días, sin los cuales es imposible tener una imagen completa y certera del significado de Spinoza en la verdadera historia de la filosofía que no puede circunscribirse, que no puede limitarse a la occidental estudiada de manera tan aguda e inteligente por Bertrand Russell. Curiosamente, tardó más en hacerse notar la obvia semejanza con el averroísmo, no tanto el latino, como el recibido a través del día del médico sobre lo que no se puso luz hasta 1922, con la tesis doctoral, por cierto, una de las primeras, porque no había doctorado de filosofía en Cambridge. Creo que sí, no lo he puesto, pero creo que sí, es una... Tardó mucho en haber un doctorado de filosofía en Cambridge. En 1922, con la tesis doctoral de Hyam Leon Roth, A critical discussion of the source of Spinoza with special reference to Maimonides and Descartes, que, por cierto, no fue la única tesis, hubo por fin tesis doctorales de filosofía en Cambridge, y no fue la única que tenía esta estructura, también había obras de filosofía comparada a China y Occidental, y todas tenían esta... Vamos, esto es, evidentemente, una imposición del director de las tesis. Todas tenían esto de un examen crítico de las fuentes con especial referencia a algo. Bueno, y luego, más tarde, esto se desarrolló con el artículo de Joseph Dancona, del medico Menasser ben Israel en Spinoza, o sea, y Spinoza, publicado en Beitragen en Mede der Linken van het Genotschap for the Jutse Wötenschap in Nederland en 1940. Si bien ya, en la historia de los heterodoxos españoles, de Marcelino Menéndez y Pelayo, publicada entre 1880 y 1882, hay certeras identificaciones de sus precedentes en hebreo y en latín, aunque el primero, el primero de estos precedentes, resulta bastante inesperado. Dice Menéndez y Pelayo. El ser inmutable y permanente tenía en concepto de Simón el Mago, se va a estar Simón el Mago, diversos modos de manifestarse en las cosas perecederas y transitorias. Se parecía a la idea hegeliana, en torno de la cual todo es variedad y mudanza. Asemejábase también a la sustancia de Spinoza, cuyos atributos son la infinita materia y el pensamiento infinito, puesto que, según el taumaturgo de Samaria, la raíz del universo se determina, como ahora dicen, en dos clases de emanaciones o desarrollos, materiales e intelectuales, visibles e invisibles. Pero mucho más arrojado es este otro pasaje de Don Marcelino, que entra en contradicción con lo dicho por Madariaga acerca del orgullo y el individualismo hispanos, sin dejar de ser ambos discursos tan falsos si se toman por ciencia, como útiles y válidos desde el punto de vista didáctico y expositivo. Dice Don Marcelino, la raza ibérica es unitaria y por eso, aún hablando humanamente, aunque bueno, claro, es que digamos que son dos aspectos contradictorios y sí, algo de esto sí había, algo de esta contradicción también se exponía en Madariaga, pero hablando con propiedad, Madariaga retoma esta exposición de Don Marcelino. Bueno, evidentemente, antes que Madariaga ya lo había dicho, ya lo había observado y ya había notado todas las paradojas Don Marcelino. La raza ibérica es unitaria y por eso, aún hablando humanamente, ha encontrado su natural reposo y asiento en el catolicismo. Pero los raros individuos que en ciertas épocas han tenido la desgracia de apartarse de él o los que nacieron en otra religión y creencia, buscan siempre la unidad ontológica, siquiera sea vacua y ficticia. Por eso, en todo español no católico, si ha seguido las tendencias de la raza y no se ha limitado a importar forasteras enseñanzas, hay siempre un germen panteísta, más o menos desarrollado y enérgico. En el siglo V, prisciliano. En el VIII, ostegesis. En el XI, a vicebrón. En el XII, Aventofail, Averroes, Maimónides. ¿Y quiénes dieron a conocer en las escuelas cristianas las erradas doctrinas de Avicebrón y de Averroes, sino el arcediano Domingo Gundisalvo y más tarde el español Mauricio? Esta levadura panteísta notase, desde luego, en el más audaz y resuelto de los pensadores que en el siglo XVI siguieron las corrientes reformistas. En Miguel Servet, al paso que la centuria siguiente contempla renacer en diversas formas el mismo espíritu a impulso de David Nieto, de Benito Espinosa, español de origen y de lengua, y de Miguel de Molinos. Profundas y radicales son las diferencias entre los escritores nombrados. Y rana vez supieron unos de otros. Pero ¿quién dudará que un invisible lazo traba libros al parecer tan discordes como La Fuente de la Vida, El Guía de los Extraviados, El Filósofo Autodidacto, El Tratado de la Unidad del Entendimiento, El de Procesione Mundi, El Sohar, El Cristianismo Irrestitutio, La Naturante, La Ética y hasta La Guía Espiritual. Y en el siglo pasado, tan poco favorable a este linaje de especulaciones, no se vio una restauración de la Cábala y del principio emanatista en el tratado de la reintegración de los seres de nuestro teósofo Martínez Pascual. A mayor abundamiento, pudiera citarse el hecho de la gran difusión que en nuestra tierra han tenido ciertos panteísmos idealistas como los de Hegel y Krause, mientras el positivismo que hoy asuela a Europa logra entre nosotros escaso crédito a pesar del entusiasmo de sus secuaces. De Abicebrón, es decir, de Im Gavirol, dirá Menéndez y Pelayo que con ser fervoroso creyente y poeta sagrado puede pasar por el Espinosa del siglo XI. Es el más metódico y profundo de los panteístas de la Edad Media. Así es que apenas tuvo discípulos entre los judíos. El fondo de su doctrina es, a no dudarlo, neoplatónico y Munch ha mostrado las analogías que tiene la Fuente de la Vida con el libro apócrifo de la teología de Aristóteles donde no sólo hay platonismo y emanatismo sino gnosticismo puro en la mala y herética teoría del verbo. Sobre Maimónides dice Menéndez y Pelayo que ha pasado entre los profanos por antecesor de Espinosa. Lo es realmente como teólogo y exégeta y aunque así como adversario de lo sobrenatural según comprueban sus teorías del profetismo y de los milagros. Pero como filósofo aunque se dé la mano con él en dos o tres puntos relativamente secundarios tiene Espinosa antecedentes más directos en Abicebrón y en la Cábala. Sin embargo había leído mucho a Maimónides y le cita en el tratado teológico. Con esta última anotación la generalización acerca del panteísmo ibérico parece romperse especialmente cuando queda claro que el pensador que más se parece a Espinosa en sus planteamientos y consecuencias no es ibérico sino ibernico aunque la mitología irlandesa suponga que aquella isla fue conquistada por los descendientes de los galaicos Breogán Mil e It. Sobre el filósofo del siglo XI Juan Escotter Erígena dice Menéndez y Pelayo que el sistema del arrojado pensador irlandés es un panteísmo puro como el de Espinosa antes de llegar a él proclama la absoluta libertad del pensamiento del pensamiento que él ha de matar luego mediante la absorción en la esencia divina en cuanto al otro escotismo el de Juan Dums Escoto muerto en 1308 dice Menéndez y Pelayo que no es cierto que su doctrina de los universales conduzca ni poco ni mucho al espinosismo como han repetido tantos desde Pedro Bailer Pierre Bell acá nada más lejos de la mente del doctor Sutil que la sí lo dice en español que la doctrina de la unidad de substancia ni él ni sus discípulos admitieron nunca un universal positivo y común aparte rey pero admitieron y admiten que la naturaleza humana por ejemplo es una con cierto género de unidad inferior a la unidad numérica de los individuos y no susceptible de división en este sentido y sólo en este pero usando de fórmulas que fácilmente se prestan a una interpretación panteísta llegó a decir Escoto que había unidad de ser en los seres múltiples ese unum in multis et demultis por otra parte afirmaba y defendía con a vicebrón la unidad de materia ego autem ad positionem abicembronis reedeo et primam partem squilicet quod in omnibus creatis per se subsistentibus tam corporalibus quam spiritualibus sit materia teneo de inde provo quod sit única materia esto es de rerun principio cuestión octava artículo cuarto número 24 sabido es que los escotistas para explicar el principio de individuación no acuden a la materia ni a la forma sino a una nueva entidad metafísica que llaman eceidad aequetas última realidad de lente última actualidad o formalidad bueno esto es por lo que todo el mundo toma cachondeo a dunscoto por esto de la aquetas pero júzguese como se quiera de esta nueva abstracción añadida a tantas otras es cierto que la unidad de materia que escoto admite no es unidad numérica sino unidad de semejanza la que llama minor unitas bueno claro estoy pensando todo el mundo se reía claro es que lo pilló en mala fecha si lo hubiera dicho antes sería un clásico y si lo hubiera dicho en la posmodernidad pues sería Derrida hablando de la difference pues Scott hablaba de la aquetas pero claro le pilló un poco antes luego vino el renacimiento la admiración por los clásicos y porque no era un clásico pues se lo tomaron a cachondeo si esto se lo hubiera inventado Cicerón en fin hay gente que nace en el siglo equivocado quizá por fortuna por otro lado advierte Menéndez y Pelayo de que conviene añadir aplicadas también a Servet estas palabras de Wagner página 22 editor y comentador de Bruno 22 de su introducción que marcan bastante bien la diferencia entre el espinosismo y las dos concepciones panteísticas anteriores dice Wagner la idea del alma del universo formadora vivificadora y artífice interno es un mérito de esta filosofía nolana comparada con la de Spinoza en cuya fría abstracción se coagula digamoslo así el oro liquefacto de la materia y la individualidad se petrifica o más bien se pierde en la absoluta sustancia hasta aquí hasta aquí la advertencia de Mendendez y Pelayo sobre Servet y Bruno contra Spinoza y hay que decir que este carácter pétreo y esta frialdad deberían bastar para sacar a Spinoza de este cuadro que presenta Julián Marías en su historia de la filosofía dice Julián Marías en tres filosofías de tanta magnitud como las de Platón Aristóteles y San Agustín la filosofía tiene como método como vía de acceso a la verdad las tres formas del amor griego para Platón no se entra en la filosofía sino por el eros para Aristóteles por una cierta filía para San Agustín por la Caritas todavía doce siglos más tarde Spinoza definirá la filosofía como amor dei intelectualis y en nuestro siglo Ortega como la ciencia general del amor hasta aquí Marías pero realmente así como los inquisidores inferían que creer en Dios filosofalmente es no creer en Dios igualmente deberíamos por lo menos dudar de que ese amor intelectual sea amor con todo no tenemos segura una clave de Baruch Spinoza como la que el profesor Iván Almeida nos recuerda que efectivamente no existe en su artículo publicado en el año 2000 en la revista Variaciones Borges con el título Borges en clave de Spinoza dice en 1974 Borges se proclama autor de un libro imaginario publicado en el futuro cuyo título es clave de Baruch Spinoza esta afirmación figura en el epílogo para las obras completas volumen tercero página 499 que simula la entrada Borges coma José SIC Francisco Isidoro Luis de una enciclopedia sudamericana que habría de publicarse en Santiago de Chile en 2074 claro todo esto también anticipa cualquier mérito que pudiera tener que no lo tiene Bolaño sus preferencias dice la nota fueron la literatura la filosofía y la ética y más adelante esta lacónica referencia a la filosofía en lo que se refiere a la metafísica bástenos recordar cierta clave de Baruch Spinoza 1975 sigue el autor del artículo este sintomático juego con la irrealidad sirve al menos para sopesar la posición central de Spinoza en las opciones filosóficas de Borges el título de ese libro virtual debe a su sobriedad una paradójica elocuencia en primer lugar Spinoza aparece dotado de un nombre pero no de una obra en Borges ese tipo de metonimia es ontológica en segundo lugar el genitivo que afecta a clave deja en la ambigüedad la atribución actancial del sujeto interpretante perdón por lo que voy a decir pero así como el fariseo no me acuerdo el saduceo o el levita creo que era un fariseo sí ese fariseo que se alegraba de no ser como el pobre publicano pecador que estaba rezando y pidiendo perdón yo me temo que también me alegro infinitamente de no ser un crítico literario hispanoamericano y no decir cosas como como ese tipo de metonimia es ontológica y el genitivo es deja en la ambigüedad la atribución actancial del sujeto interpretante yo tengo muchas razones por las que dar gracias a Dios pero me temo que como el mal personaje de la parábola tengo que dar gracias a Dios por no decir cosas como estas bueno sigue el artículo diciendo trátase de una clave para entrar en Spinoza o de la clave que aporta Spinoza para entrar en el mundo del pensamiento no hay duda de que Borges ha querido y sugerido tal ambigüedad finalmente la formulación puede también entenderse como calcada sobre la expresión musical clave de sol la clave de Baruch Spinoza sería una operación para fijar un cierto diapasón de pensamiento el artículo es interesante y rico en referencias a lecturas de Spinoza aunque evidencia las carencias habituales en los expertos en Borges y de cualquier experto en general no se le ha ocurrido que más allá de los libros de magia como la clavícula Salomonis de tiempos del renacimiento o la clavis inferni de tiempos de la ilustración el modelo ha de ser la clavis fictiana seu leibgeberiana de Jean Paul surgida en el seno del debate espinozista encendido por Friedrich Heinrich Jacobi con su carta a Moses Mendelssohn sobre una supuesta confesión de Lessing con todo accidentalmente ha llegado a una interpretación correcta accidentalmente pregunta ¿trátase de una clave para entrar en Spinoza o de la clave que aporta Spinoza para entrar en el mundo del pensamiento? no hay duda de que Borges ha querido y sugerido tal ambigüedad esa aparente ambigüedad anfibología o antilogía es como ha quedado claro con natural al sistema de Spinoza y el origen de tantas interpretaciones discordantes entre las que el lector sólo podrá navegar de manera segura enfrentándose directamente a las obras del filósofo a ser posible como hemos recomendado y por eso hemos traído la edición de Bonpiani en latín no hay una clave de Baruch Spinoza que valga como ganzúa o llave universal como en realidad tampoco la hay para Cicerón ni para ningún otro gran escritor a pesar de que nunca han faltado hombres que como Johann August Ernesti hayan escrito libros como La Clawis Kikeroniana el modelo parodiado en La Clawis fictiana de Jean Paul y se hayan atrevido a despreciar los juicios musicales y la propia música de Johann Sebastian Bach sé que hay muchos expertos en Spinoza que creen saberlo todo sobre él y tener la clave para interpretarlo y que no hay ninguna razón para la modestia mimetizándose de mala manera con el autor al que estudian pero no son sino doblemente miserables primero por seguir una de las filosofías en las que menos pinta el hombre segundo por seguirla con casi toda seguridad mal con el autor ¡Gracias!